hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí no ya hoy no es un chismes life ya estamos bien o mejor muchas gracias a todos y todas por sus palabras hay varias personas ahí que ya tengo identificadas que siempre me firman y me dan su apoyo y sus buenas vibras y todo la neta muchísimas gracias y a las personas que no lo hacen por este medio y lo hacen por instagram y facebook y en persona y todo muchísimas gracias pero bueno hoy es otro vídeo hoy la neta no sé ni por qué me pidieron este vídeo yo soy la peor persona para hacer esto esmeralda ramos este vídeo es para ella es una de las personas que siempre me firman y siempre me da likes y siempre todo no ya la tengo ahí como que identificada es mi vídeo que le hiciera e hiciera un vídeo de mi rutina de skin care económica la neta yo soy la peor persona para el skin care o sea tengo cero rutina de skin care ahorita les voy a decir sólo lo que uso y qué es lo que hago porque la neta no tengo una rutina de skin care no tengo algo que pueda compartirles de que esto tienen que hacerlo no para empezar eso sí yo me lavo mi carita dos veces al día en la mañana y en las noches no me voy a maquillar al gimnasio yo sé que uno se quiere ir en perra y para que me vean y todo pero en verdad no se vayan maquilladas al gimnasio ni corrector ni nada o sea si acaso a veces lo que me llevo son las cejas pero pues porque las cejas x porque aparte de que ya tenemos no sé crema primer base polvo no sé tanta cosa que nos ponemos en la cara no iluminador fijador todo lo que nos ponemos en la cara más el sudor tenemos en cuenta que nuestros poros están hasta el queso de cosas de todas las capas que nos pusimos y luego ponerte y luego sudar perdón y lo que si te tallas y no neta se tapan los poros y guácala no lo hagan y aparte este estoy tratando de tomar más agua eso sí cierto lo siento yo sé que no les va a gustar pero o sea si tomen más agua si les ayuda mucho limpiar su rostro ya que todo esté más hidratado y se vea como mejor ya ha dicho esto les voy a decir con que me lavo la cara con que me desmaquillo con que todo verdad los ojos los ojos los desmaquillo con este aceite de im que mi mamá lo compra en el hb si no estoy mal la neta este aceite todo a mí me gusta bastante porque me quita todo y aparte siento no estás comprobado por mi persona pero yo siento que hace que no se me caigan no que me crezcan pero como que estén más fuertes porque de hecho si hice fortalecedor de pestañas mi carita me la desmaquillo si no es con esta agua micelar de garnier es el agua micelar de garnier todo en uno en mi experiencia no desmaquilla tanto las cosas que son como prueba de agua tipo el rimel o el delineador entonces para no estarme talle y talle y talle y talle prefiero hacerlo primero con aceitito y luego después con un pad o con algo el agua micelar si no tengo pads si no tengo algodón o si no tengo tallitas húmedas y lo que he estado usando últimamente es el gel este la neta para mí es lo mejor del mundo es igual gel micelar de garnier es el mismo es el rosa lo padre de este es que no es como un gel antibacterial que se hace agüita este hace espuma entonces te mojas tu carita te echas en la mano tallas haces espumita y después te tallas la cara con ese se los juro que todo el agua sale así de que beigecito de color maquillaje entonces la neta este está bien padre y aparte me ha limpiado muy bien el rostro de repente me salen unos que otros granitos así cuando vienen esos días especiales para las niñas cuando ando hormonal aparte tengo como 800 mil quistes entonces de repente mi hormona se me bota y este me ayuda mucho a calmar ese tipo de brotes entonces aunque no lo uses para desmaquillar yo lo uso este para lavarme mi carita o sea si no estoy maquillada como quiera me lavo la cara con este entonces este como jaboncito del diario está súper bien a costos este no sé cuánto cuesta la neta debe ser como 15 pesos o algo así y estos en la presentación normal del agua micelar están como en 150 más o menos cada uno después cremita la neta soy lo peor como crema humectante o hidratante yo utilizo mustela este es para bebés oigan este era de mi sobrina cuando estaba chiquitita y le ponían cremita para que no se rozara con el pañal ese tipo de cosas o cuando el clima estaba muy reseco le ponían esta cremita está bien padre la neta mi lógica es esto si le sirve a los bebés porque no me va a servir a mí o sea tiene que ser algo como que es sumamente delicado y así como no pesado ni nada pues porque es para un bebé y no le tiene que hacer reacción a un bebé entonces esta es lo que yo uso mustela hidra bebé está bien padre huele bien rico y es la que uso en mi carita antes si usaba unas de Nivea creo que eran de quematificantes y cosas así pero dejé de comprarlas y esa estaba en la casa la empecé a usar y me jaló súper bien esto es lo que yo uso oigan es que yo soy la peor en skin care yo no tengo skin care entonces yo solo me lavo mi cara ya y me lo meto siempre me pongo cremitas lo que si hago a veces y a veces me refiero una vez cada 15 días dos veces cada 15 días así depende como sienta mi piel es ponerme ya sea una mascarilla exfoliante o una mascarilla revitalizante o lo que mi carita necesite mis mascarillas favoritas son Freeman Beauty estas ya están abiertas pero Freeman Beauty para mi es lo mejor del mundo la neta no he probado otra mascarilla que me guste tanto como estas tienen diferentes mascarillas tienen que si son más como de arcilla tienen exfoliantes tienen de peel off tienen sheet mask tienen diferentes como tipos y para que sirven entonces a mi Freeman Beauty la neta para mi es lo mejor y estas presentaciones por ejemplo que son como te duran como dos o tres puestas cuestan 30 pesos 40 pesos en el HB o en el Walmart entonces están súper accesibles son súper económicas y están bien padres mi favorita de todas las de Freeman es esta esta mascarilla es exfoliante entonces te la untas te exfolias tu carita y te la dejas a que se seque aparte de la exfoliante es como de arcilla entonces te la dejas a que se seque y aparte luego tiene como glitter entonces está bonita y la neta te deja tu piel bien suave súper súper suave esa es mi favorita de todas lo que yo hago cuando tengo así un eventito especial de que alguna boda o así cuando me estoy preparando para maquillarme y para arreglarme y todo me pongo la mascarilla y luego después me pongo un primer rellenador de poros y la neta ayuda bastante o sea esta sí sí me gusta un chorro en fin estas son mis mascarillas como por default y si no tengo estas porque no he ido a comprar o porque yo quise uso esta marca se llama Queen Helen o Queen Ellen no sé cuál sea la pronunciación correcta y las venden en Sally esa está muy padre es de Granada o qué es esto sí de Granada y Raspberry huele bien rico lo único que no me gusta estas estas no te las dejas entonces solo te exfolias y te enjuagas pero siento que los granulitos o lo que traen para exfoliar están muy chiquitos entonces si no quieres una exfoliación como muy abrasiva o muy profunda esta está perfecta y si quieres algo un poquito más intenso Freeman es lo que yo hago o como lo considero esta este bote me costó híjole como 80 o 90 pesos menos de 100 pesos en Sally eh Sally Beauty Supply no me acuerdo cómo se llamaba y ya oigan yo soy la peor no me pongo bloqueador que debería de hacerlo pero no lo hago porque me salen granitos pero sí debería de hacerlo no me pongo bloqueador no tengo crema de contorno de ojos que debería de tener tener también porque ya no estoy tan chiquita ya tengo 26 ya me están saliendo arrugas lo que uso para mis labios es Big Vaporoo este es mi humectante de labios me lo pongo de que cuando me estoy arreglando para maquillar y si traigo los labios muy resecos o partidos me los pongo a la noche y así me duermo es me te dije que no servía mi rutina de skin care este video es para ti espero que te haya gustado entonces me lavo dos veces la cara al día en la mañana y en la noche para pues despertar con tu carita sin grasa perdón empezar tu día sin grasa en la carita y al final del día pues terminar con tu carita limpia exfoliense una o dos veces este a la quincena o depende como sientan su carita a lo mejor necesitan una vez a la semana y aparte su exfoliante no es tan abrasivo y a lo mejor se puede mascarillas revitalizantes también porque ayuda de que unas que traen colágeno y todo te dan como un boost entonces eso lo puedes hacer más unas tres veces por semana a veces no hay tanto problema hidratense bien en ustedes en tomar agüita y en su pielecita para que se vea más sana y pues realmente deberíamos todos de ponernos bloqueador yo no lo hago pero ya sé que debería hacerlo este fue el video el día de hoy la verdad es que o sea me lo pidieron y por eso lo hice en este punto ya estoy llegando en que si ustedes me piden que haga un challenge lo hago y si me piden que les platique de mi rutina de skin care aunque esté empedorada lo voy a hacer espero que les haya gustado este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way Liz Guajardo en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye